En esta ocasión quiero tratar con ustedes algunos mitos que se fomentan y practica la gente para la pérdida de grasa corporal. Pon atención, así podrás saber si la forma en cómo intentas bajar tu porcentaje de grasa corporal es correcta o incorrecta. Al finalizar el video, si te gusta, comparte, dale me gustó y suscríbete. Mito número 1 Creer que por usar fajas o corset eliminarás grasa corporal. Si bien ayuda a disminuir o evitar parcialmente la distensión abdominal producida por el uso de sustancias como HGH, insulina o una cantidad enorme de comida, las fajas solo oprimen la zona corporal en donde se encuentran. Actualmente muchos culturistas, hombres y mujeres lo utilizan para ese propósito. Ellos ya tienen un porcentaje de grasa corporal bajo, así que su propósito no es disminuir su grasa abdominal. Como advertencia, en el caso del vientre, si se oprimen los órganos internos, podrían llegar a producir problemas de circulación, de respiración y producir un mal funcionamiento de estos órganos. Mito número 2 La grasa le transforma el músculo ¿Cuántas veces has escuchado decir a alguien que para un gordito es más fácil ponerse musculoso porque su grasa se convertirá en músculo? Sin embargo, el músculo y la grasa son dos cosas muy distintas. Uno de sus diferencias es que los músculos están compuestos por proteínas como actina, miocina, troponina, etc. Estas proteínas a su vez están formadas por cadenas de aminoácidos. En cambio, la grasa está formada principalmente por lípidos, aproximadamente un 87% que a su vez forman los adipocitos o células grasas. Los dos son totalmente diferentes, así que no es posible convertir uno en otro y mucho menos eliminar grasa de esta forma. Mito número 3 La grasa se elimina mediante el sudor Gracias a este mito, las personas se ponen plásticos, mucha ropa, cremas, etc. Esto es con el fin de sudar más cuando hacen ejercicio pensando que eliminarán más grasa. Si bien es posible eliminar peso por el agua perdida en el sudor, eso no quiere decir que pierdan grasa. De hecho, cuando nos hidratamos después de sudar mucho, volvemos a recuperar el agua perdida. Aclarando, el sudor contiene agua y minerales que el cuerpo libera mediante sudor para regular la temperatura corporal. Mito número 4 Métete al sauna o al temazcal para que quemes grasa. En el sauna y en el temazcal, solo sudas. Solo sacas agua y minerales. Los boxeadores lo llegan a ocupar para perder peso en agua, para entrar en cierta categoría. Después, se vuelven a hidratar y recuperan el peso perdido. Mito número 5 Haz abdominales para bajar la panza Para este mito, realicé un video exclusivo para resolver esta cuestión. Se los dejo en la descripción del video. Este mito hace que las personas trabajen haciendo miles de abdominales durante la semana. Sin embargo, la grasa no se elimina de manera localizada. Así que no se eliminará la grasa enfocando tu entrenamiento y esfuerzos a los ejercicios para abdominales. Mito número 6 Cargar poco peso con muchas repeticiones para marcar. Es decir, hacer series de 20 o más repeticiones con el objetivo de marcar los músculos o perder grasa. Este mito, al igual que los demás, carece de fundamentos. El trabajo con muchas repeticiones va enfocado a las fibras musculares lentas o rojas, que comúnmente se utilizan en deportes de resistencia. Y por el contrario, series con mucho peso y pocas repeticiones van enfocados a las fibras musculares rápidas o blancas, que se utilizan en deportes de fuerza, de 1 a 5 repeticiones. Ahora que hemos visto estos 6 mitos acerca de la grasa corporal, veamos que es un mito. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra mito en su definición significa persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Así que todos estos mitos son cosas a las que se les atribuye la pérdida o transformación de la grasa corporal, pero que en realidad no tienen esa cualidad. Sin embargo, en la actualidad son muy difundidos estos y otros más. Es por eso que decidí realizar este video y dar a saber que solo son mitos. Pero no solo quiero dejarlo aquí, quiero realizar otros dos videos más, hablando en el primero de las bases para la reducción de grasa corporal, como el balance energético negativo, el consumo inteligente de macronutrientes, la actividad física, entre otras cosas. En el segundo video quiero hablar de algunas estrategias que ayudarán a lograr ese balance energético negativo y lograr mantenerse en un plan de alimentación sin dejarlo al poco tiempo. Así que espéralos. Y si te gustó la información de este video te recuerdo, dale me gustó, comparte y suscríbete al canal. Saludos. 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 Gracias por ver el video